OPERACIÓN DE URGENCIA El Papa Francisco se somete el miércoles a una intervención quirúrgica bajo anestesia general por un riesgo de obstrucción intestinal. El Vaticano informó que la cirugía es necesaria por la agravación de los síntomas presentados por el sumo pontífice a causa de una hernia incisional y que permanecerá varios días hospitalizado. Tras dirigir como cada semana la Audiencia General en la Plaza de San Pedro del Vaticano y saludar a los fieles a bordo del papamóvil, el pontífice argentino fue llevado bajo escolta policial al Hospital Gemelli, en Roma. El martes por la mañana el Papa había tenido que pasar por el centro de salud para someterse a unos exámenes, pero el Vaticano no detalló su naturaleza. En julio de 2021, el obispo de Roma tuvo que ser hospitalizado unos 10 días en ese mismo hospital para someterse a una operación del colon, en la que se le extirpó una parte del mismo. Según dijo, sufrió secuelas de la anestesia.